El tema de hoy es la biomecánica aplicada a los ejercicios de musculación y la verdad que es un tema que a mí me gusta mucho, me apasiona. A ver que alguien más está pidiendo, ahí está. Tuve la oportunidad por tres años de ser docente de la Cátedra de Análisis de las Acciones Motrices en el Profesorado de Educación Física de Mar del Plata, con extensión en Miramar, hasta que justamente se cerró la extensión, era ciclo cerrado, se dictó por unos años la carrera en Miramar y después se cerró. Y gran parte de los contenidos que desarrollé para los apuntes es lo que vamos a ver acá como una veloz introducción al tema. Bueno, la idea es enfocarnos en los errores más frecuentes en la técnica de los ejercicios. Y la charla la dividí en tres partes. La introducción, que son los tipos de errores frecuentes y algunos aspectos básicos de biomecánica, que me parece fundamental tener claro eso, y como obviamente esto es una charla y es breve, hay muchas cuestiones que supongo les van a quedar colgadas. Y bueno, traté de por lo menos hacer un pantallazo para que puedan ir después a bibliografía específica y profundizar. Sin estos contenidos mínimos adquiridos, es probable que algunas cuestiones las comprendan, pero después en el día a día se les escapen. Entonces para tener más práctica para detectar los errores, sería recomendable que estudien esto, lo lean o lo vean. En el desarrollo, bueno, voy a ver, básicamente voy a mostrarles la biomecánica aplicada a la técnica de algunos ejercicios, que van a ser como base para poder interpretar errores que vamos a ir viendo en la segunda parte del desarrollo y después unos comentarios finales en el cierre. Bien, los tipos de errores más frecuentes en los ejercicios, esta es una clasificación personal. Creo que se pueden tipificar de diferente manera. Yo los divido en dos grupos, los de planteo de objetivos y los de aspectos técnicos. Planteo de objetivos como, por ejemplo, la orientación o la manifestación de fuerza que van a trabajar. Por ejemplo, si pensáramos en ejercicios... Voy a ser muy grosero con algunos ejemplos para ir rápido a la parte más jugosa, que es la del desarrollo, ¿no? Después al final, si algo no queda claro, me lo consultan. Pero manifestación de fuerza es, por ejemplo, si voy a pensar en ejercicios de musculatura de sostén, ¿por qué propondría un trabajo con una alta tasa de desarrollo de fuerza? Por dar un ejemplo, ¿no? Entendido como el desarrollo de la fuerza en corto tiempo, el rate force developer, del concepto que propone González Vadillo. Lo que mal llamaríamos una fuerza potencia, una fuerza rápida. ¿Por qué musculatura de sostén propondría eso? Y aclaro también, ya que toqué esto, que a veces no hay cuestiones que estén mal o bien, sino que no están correctamente aplicadas a esta persona en particular con la que estoy trabajando. Hay ejercicios y lo vamos a ver en un ejemplo. Que si lo vemos, podría ser redundante con otros y diríamos, ¿para qué voy a proponer ese ejercicio? Pero en cierto contexto, sería mucho más beneficioso para la persona proponer una variante y no otra. Bien, los de magnitud de la carga, particularmente los que tienen que ver con la intensidad. La magnitud, ustedes probablemente sepan que son varios componentes. Es la intensidad, el volumen, la duración, las pausas, la densidad. Bueno, particularmente el de intensidad es el que a veces se propone en forma incorrecta. La complejidad, la actividad de los grupos musculares, si estoy proponiendo un trabajo para cierto grupo muscular y por ahí, por diferentes cuestiones, participan otros, no solo pensando en los agonistas principales, sino en los sinergistas, los estabilizadores, o si hay limitantes por una hiperactividad de los antagonistas. Y quizás los errores que inmediatamente pensamos cuando analizamos el ejercicio tienen que ver con la postura y la ejecución, y enfocados en lo que se relaciona con el control motor. Ejecución, que puede ser riesgosa o no. Es decir, tal vez no se nos incrementa el riesgo de lesión por hacer mal un ejercicio, pero obviamente el objetivo de este ejercicio va a estar desvirtuado por una ejecución incorrecta. Como por ejemplo, la presencia de movimientos auxiliares. Entonces, los de planteo de objetivos tienen que ver directamente con el entrenador. Es su propuesta, la que puede ser incorrecta o no. Y esto lo podemos ver a grosso modo, pero si no lo hablamos con el entrenador, no lo sabemos. Es decir, un ejercicio, volviendo a esto de los posturales y la manifestación de fuerza, de estabilidad del tronco, sería lo ideal, por ejemplo, para el trabajo del corno, de los abdominales, y un ejercicio quizás que suponga un crunch de abdominales con un balón medicinal lanzándolo, quizás no sería lo recomendable para una persona que se mantiene en forma. Pero, si hablamos con el entrenador, tal vez nos comenta que esa persona, no sé, practica algún deporte donde requiere una acción de lanzamiento, donde el corp lo involucra de una manera importante, entonces, este objetivo estaría bien planteado para esa persona. Por eso digo, hay cuestiones que, si las vemos a priori, podríamos pensar que están mal, y en cierto contexto están bien. Y lo vamos a saber únicamente si interactuamos con el entrenador, no viendo el ejercicio. Y después, los de aspecto técnico van a tener que ver, por un lado, con el entrenado, en cuanto a la interpretación y ejecución que haga del ejercicio, y el entrenador, por la explicación, la demostración, la progresión que haya propuesto para ese ejercicio, o, si fuera necesario, la regresión para corregir errores. Los aspectos técnicos deben ser interpretados desde la biomecánica, y creo que es importante definirla. Según el diccionario de la Real Academia Española, es el estudio de la aplicación de las leyes de la mecánica a las estructuras del movimiento de los seres vivos. Obviamente, supone tener bases de anatomía y de mecánica. En cuanto a estas bases, deberíamos tener muy claro la posición anatómica, aunque aclaro que en los ejercicios no siempre la ejecución va a ser desde la posición anatómica, y eso cambia lo que vamos a ver más adelante como vectores de fuerza. Tenemos que tener claro cuáles son los planos de movimiento y los ejes de rotación. Tenemos que tener claro los diferentes tipos de articulaciones, los segmentos óseos, los huesos y los músculos. Esto tiene que ver obviamente con anatomía. la capacidad de movimiento de las diferentes articulaciones en cuanto a lo que dije al principio, los planos, entonces tenemos movimientos de flexión y de extensión, tenemos movimientos de aducción y abducción, de rotación interna y de rotación externa, o de pronación y supinación, perdón, de antepulsión también y de retropulsión cuando hablamos del hombro. Y desde la mecánica fundamental tener claro las tres leyes de Newton o las tres leyes de la dinámica que son la del movimiento que es todo cuerpo va a tender a permanecer en el estado en que se encuentre, sea de reposo o de velocidad hasta que una fuerza actúe sobre él y lo quite de ese estado. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la suma de fuerzas que actúan e inversamente proporcional a su masa, cuanto más masa tiene un cuerpo más fuerza voy a necesitar para moverlo, para acelerarlo. Y la de acción y reacción, siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto este ejerce una fuerza igual en dirección opuesta al primero. Respecto a las fuerzas, los cuerpos se van a ver afectados de diferente manera. Con, por ejemplo, puede haber fuerzas tensivas que lo estiren, compresivas, de torsión, de cizalla, esto lo vamos a ver después en detalle con lo de la la columna vertebral, fuerzas de flexión y fuerzas combinadas. Y las fuerzas se grafican o se pueden entender como un vector. El vector es un segmento que tiene un sentido y de acuerdo a la horizontal se puede hablar de una dirección. Ahora esto lo vamos a ver en ejemplo práctico, pero por lo menos quería tirárselos para que sepan qué cuestiones, el que no las maneja, qué cuestiones deberían tratar de repasar o contemplar para poder interpretar correctamente todo lo que vamos a desarrollar hoy. Y es fundamental atender a la suma de vectores. Hay dos formas de sumar vectores, una es colocando el punto de origen sobre el sentido, el punto final del vector al que se le va a sumar y la otra que es la más fácil es por el modelo o forma del paralelogramo en donde se ponen los puntos de orígenes juntos y se trazan paralelas a cada uno de los vectores, ven ahí a la derecha abajo, están la suma del vector del F1 y F2, se colocan los puntos de origen juntos y se hacen paralelas que serían las líneas punteadas, la que es inclinada es paralela a F1 y la que es horizontal es paralela a F2 y se traza la resultante. De esa forma podemos sumarlos. Ahora, ¿por qué es importante contemplar los vectores? Porque en los segmentos óseos, los músculos, la fuerza que aplican los músculos pueden entenderse o pueden representarse mejor dicho como vectores y acá hay un ejemplo. Tenemos la flexión del codo, la acción del bíceps está representada por FM1, del supinador largo por FM3 y del brachial por FM2. Fíjense que los vectores están puestos en la gráfica más o menos donde sería su inserción. La fuerza de reacción resultante de la articulación del codo está representada por FJ, acuérdense lo que dijimos de las tres leyes de la mecánica, a cada acción se le opone una reacción, si flexiono el codo con la acción de estos tres músculos fundamentalmente va a haber una resistencia sobre la articulación del codo del húmero que es donde traccionarían estos músculos. Y el peso con W es el peso del antebrazo y el peso de la mancuerna en este caso con F que a su vez deberíamos pensar que hay un centro de gravedad intermedio no solo el del antebrazo y el de la mancuerna sino uno combinado tomando el segmento antebrazo mano y mancuerna como una unidad que se opone a la fuerza que aplico con los músculos flexores del codo. Por eso es importante entender los vectores. Y esto también es importante porque cuando hay un desequilibrio muscular y un músculo genera una fuerza mayor que otro la resultante va a ser diferente a lo esperada. Esta es una imagen que yo usaba borrándole algunas supongo que se ve el puntero del mouse también, ¿no? Borrándole las resultantes que ahora les muestro cuáles son la usaba para que los alumnos en la cátedra de análisis de las acciones motrices trabajen con los vectores. Entonces fíjense que cada vector de la izquierda representa un músculo o también hay un grupo de fibras musculares de uno de los músculos del vasto interno que está dividido. Creo que era vasto interno. Bueno, ahí está la explicación al costado de la derecha. Y lo que yo hacía era borrarle las resultantes que son las que están en la en la derecha en la imagen de la derecha R sería la resultante final y las otras pequeñas que no tienen denominación son las resultantes parciales de los vectores fuerza de cada uno de los músculos, ¿no? Entonces fíjense que están trazados los paralelogramos como una línea más clarita hasta la resultante final. Obviamente los músculos del cuádricep esto me olvidé de decirlo al principio quizás debería haberlo dicho para que sepan que es una rodilla y son los músculos del cuádricep actuando sobre el tendón patelar con la resultante de la extensión de la rodilla, ¿verdad? Otro punto importante a contemplar son los tipos de palanca, los tipos se dividen en tres y la palanca se supone que es un mecanismo simple en donde lo que quiero es aprovecharme de mi fuerza para poder movilizar una resistencia mayor. Entonces los hay de tres tipos. Los de primer género que se representan la imagen de la izquierda con la extensión del cuello, el peso de la cabeza sería la R ¿verdad? La resistencia la F es el fulcro o el punto donde está el punto de apoyo de la palanca que sería la articulación de las vértebras del axis y el atlas y los músculos de la parte posterior del cráneo serían la P que representa la potencia. las de segundo género que es la imagen del centro el fulcro sobre los dedos del pie la resistencia sería la proyección del centro de gravedad y la potencia los músculos del tríceps sensual. La de tercer género es lo que habíamos visto antes la flexión del codo la masa del objeto sostenido por la mano es la resistencia el fulcro en la articulación del codo y los músculos flexores serían la potencia. Ahora esta ecuación que está aquí al lado lo que refleja es que la eficiencia de esta máquina es la relación entre la ventaja mecánica es la relación entre el brazo de palanca y el brazo de potencia. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser mayor a 1 cuanto mi brazo de potencia es más grande que el de resistencia esta máquina esta máquina simple será eficiente y no lo será si es al revés. Fíjense hagan la prueba ustedes de ponerse de pie frente a una pared con los brazos al frente apoyando los puños y trasladen su centro de gravedad sobre los talones realmente sobre los talones y hagan una extensión de una flexión plantar tratando de pararse en puntas de pie. Si no avanzan su centro de gravedad es imposible que se paren sobre puntas de pie. Si dejan el peso sobre los talones no pueden ¿por qué? Porque justamente esto mirando la imagen del centro la resistencia la trasladaron a la posición de la potencia entonces esta palanca deja de ser eficiente por más que tengan la fuerza que sea del tríceps ural si esta resistencia no avanza no van a poder nunca ponerse de pie porque quedan igualadas las fuerzas y estos vectores cuando actúan sobre un cuerpo que tiene un que actúan sobre fuera del centro de gravedad o sobre un cuerpo que tiene un eje de rotación provocan lo que se llama un momento de fuerza que es simplemente una rotación en el ejemplo simple que dan en los libros esto también hay que tener cuidado cuando tomamos libros de biomecánica a veces dan muchísimos ejemplos de mecánica y a veces en el cuerpo no se reflejan tal cual las cosas pero el que va a irán en los libros es el abrir la puerta o el cerrar la puerta el eje de rotación es la bisagra de las puertas la fuerza es la de mi mano traccionando sobre el picaporte de la puerta y como está fuera del centro de gravedad de la puerta y a su vez esta tiene un eje de centro de rotación la puerta lo que hace es girar para abrirse o girar para cerrarse cuando mi fuerza en realidad fue lineal no fue necesariamente rotacional el ejemplo que yo les puse aquí es el de la flexión del codo seguimos con el mismo ejemplo y fíjense que por la acción de fuerza de gravedad a medida que cambian los ángulos de la flexión del codo hay un punto en donde la la fuerza que debo aplicar es mayor que es el ángulo menos favorable en este caso serían los 90 grados y si lo analizamos a esto como una palanca veremos que tenemos un brazo de resistencia a los 30 grados de 15 centímetros y a los 90 grados tenemos un brazo de resistencia de 30 centímetros es decir si lo llevamos aquí no sé si están siguiendo el puntero si lo llevamos aquí a la línea que está debajo donde está indicado el 0 el 15 y el 30 necesitamos aplicar más fuerza cuando el brazo de resistencia es mayor a los 90 grados bien después de esta ya entramos a los errores directamente pero creía creo que esta es la última necesario hacer este repaso veloz de los conceptos que deberían tener adquiridos esta es una imagen que tomé de un capítulo que escribí en un libro sobre la metaestabilidad también un tema súper apasionante mal llamado desde mi punto de vista y que adhiero no es creación mía de otros autores mal conocido como estabilidad en general como algo genérico y cuando referimos al cuerpo en el espacio todo deberíamos denominarlo metaestabilidad entonces ¿de qué va a depender la estabilidad de un cuerpo? de la base de sustentación que tenga cuanto más grande la base de sustentación más estable va a ser la base de sustentación incluye los bordes esto es pregunta de examen de mis alumnos de la licenciatura los bordes fíjense la imagen de la de la derecha medio arriba están los pies es la sombra ¿no? está vista desde una vista superior los pies del jugador los bordes externos de los apoyos y todo lo que incluye su interior toda la zona gris es la base de sustentación aunque no esté apoyándose sobre esa parte es todo lo que está comprendido dentro de los bordes externos cuanto más grande sea la base de sustentación más estabilidad cuanto más bajo el centro de gravedad ahora estoy en la imagen del jugador cuanto más bajo el centro de gravedad está representado como CG o el centro de masas más estabilidad y cuanto mayor sea el ángulo de caída ese está dado por un plano que atraviesa el centro de gravedad y el borde externo hacia donde podría caerse en donde se refleja el plano vertical de la arista de caída ven allí que hay como imagínense un vidrio si quieren sobre el frente del jugador sobre la punta de los pies y hay otro otro plano inclinado que va desde su centro de gravedad hacia ese mismo borde cuanto mayor sea este ángulo más estable estará el cuerpo en relación a ese mismo borde porque este borde deberíamos proponerlo por todos los lados de la base de sustentación y otro factor que afecta la estabilidad que en este caso no corresponde es el mismo peso del cuerpo misma altura del centro de gravedad misma base de sustentación mismo ángulo de caída un cuerpo más pesado se vuelve más estable bien ahora sí al que no está familiarizado con lo que estuvimos viendo calculo que dudas le han quedado muchísimas pero todo lo que traté de mostrar rápidamente lo pueden encontrar en cualquier libro de física de la escuela de los últimos años de la escuela primaria y los primeros de la secundaria y bueno en cualquier libro de biomecánica también creo que es la base para poder interpretar ampliamente lo que vamos a desarrollar por eso me tomé el tiempo de hacer esa introducción un poquito larga y quizás hasta un poquito pesada punto fundamental que tiene que ver y vamos directamente a analizar algunos aspectos técnicos generales y después algunos más específicos de ejemplos de errores punto fundamental que tiene que ver con el riesgo de lesiones es la neutralidad de la espalda perdón que no hice tiempo de traducirlo pero se los voy comentando estas imágenes fueron cedidas por Eugene Lockie de su Instagram le pedí además que si me la cedía para esta charla y obviamente accedió debemos hablar de posición neutra de la espalda en un rango de movimiento porque justamente la espalda no supone siempre la misma posición el ejemplo que podemos discutir por eso está bueno que esté aquí el despegue de peso muerto es el despegue de peso muerto que hacen los powerlifters los levantadores de peso y el despegue de peso muerto que suponemos deben hacer las personas cuando entrenan en el gimnasio los powerlifters tienden a redondear la espalda pero los verdaderos powerlifters siempre tienen un bisagra de cadera y esa curvatura de la espalda no es excesiva en la mayoría en la mayoría de los casos estamos hablando de verdaderos powerlifters y voy a hacer una salvedad también porque hay un error de objetivos acá que lo estoy dejando pasar por ahora esa esa curvatura quizás es riesgosa para alguien normal y la espalda permanece fija en esa curvatura no es que se curva más a medida que intentan movilizar la masa el peso la barra y si se produce lo que se espera que es la bisagra de cadera ahora cuál es acá otro error el objetivo el planteo del entrenador por qué le pediría a una persona normal que utilice una técnica de un powerlifter si el objetivo del powerlifter como deportista profesional es levantar el máximo peso posible por eso utilizan ciertas técnicas que no necesariamente suponen una eficiencia digamos para el desarrollo muscular si suponen una eficiencia para mover el máximo peso posible hacer un récord entonces esto es lo que hablábamos al principio de los errores técnicos y los errores de planteos de objetivos no hay que confundir estas cuestiones que el powerlifter tenga esa técnica está excelente para el powerlifter porque él quiere levantar el máximo peso posible en una persona que estoy entrenando no debería ser mi objetivo principal el máximo peso posible sino mover una alta carga un gran peso con una técnica lo más segura posible y si eso supone que lo vamos a ver más adelante frenar el desarrollo hacer una regresión o hacer una progresión más lenta debería ser así en la imagen de la derecha ven el error grosero de flexionar el tronco como el ejemplo de una caña de pescar que se va flexionando a medida que intentan levantar más peso o una polea con una espalda fija en donde el movimiento de bisagra hace que el peso se levante por sobre la polea sin necesidad de que esta espalda se flexione como el ejemplo de la de la caña ¿verdad? entonces debemos pensar para resumir la posición de la espalda en un rango de movimiento en un perdón en un rango y no en algo absolutamente fijo volviendo a lo de las palancas podemos encontrar errores relacionados a esto y que se vinculan con la progresión del ejercicio o la complejidad del ejercicio fíjense acá tenemos en el dibujo de abajo el triángulo es el fulcro o el punto de apoyo de la palanca y el centro de gravedad del sujeto en la flecha roja representaría la acción muscular en este caso el recto anterior del abdomen si queremos verlo así su centro de gravedad no está tan lejos del fulcro como ocurre en la imagen del medio y como ocurre llevando los brazos a la altura de la cabeza en la imagen de arriba entonces claro tiene más intensidad es menos eficiente la palanca si queremos verlo así desde el punto de vista de la eficiencia mecánica requiere más activación de la musculatura del recto anterior del abdomen y los abdominales la imagen de arriba que la de abajo y fíjense que ustedes esto seguramente lo sabían de la práctica y lo estamos analizando desde la mecánica y entendemos perfectamente por qué alejo el centro de gravedad alargo el brazo de resistencia cuando el brazo de potencia sigue siendo el mismo o sea los músculos no los moví no los trasladé a otra parte del cuerpo siguen estando en la zona abdominal a ver sí bueno acá se ejemplifica un error de objetivos ¿no? para quién voy a dar una masa un peso unas mancuernas unas mancuernas rusas unas ketbel a este a este señor de la imagen de la izquierda si está haciendo un ejercicio que no le sirve para nada ahí está con un tirante musculador o un cinto ruso y fíjense que la flecha blanca lo que está punteada está intentando reflejar el centro de gravedad y la proyección sobre la base de sustentación ahí la línea blanca debajo BS de los pies y tomando como segmentos al fémur la tibia y la columna vertebral con los segmentos rojos está representado esa flexión del tronco ese adelantamiento por sobre la base de sustentación de la mancuerna que está movilizando hace que su centro de gravedad caiga justo arriba de su base de sustentación entonces la acción de los cuádrices es mínima en cambio podría no haberle indicado a esta persona usar la mancuerna y sentarse correctamente esta es la sentadilla española también le llaman el ejercicio su centro de gravedad cae fuera de la base de sustentación el fulcro si quieren en esto lo representamos como una palanca estaría en el punto verde de abajo en la altura del tobillo o de la rodilla si quieren y el brazo de resistencia sería la proyección del centro de gravedad atravesando el segmento de rodilla cadera ¿ven? ahí está representado lo puse abajo en realidad lo puse con el tobillo BR sería el brazo de resistencia lo alejé mucho más que en la imagen de la izquierda entonces si tiene sentido la acción muscular y si la persona lo requiere puede agregarle el peso pero no tiene ningún el peso extra ¿no? no tiene ningún sentido que en la postura de la izquierda le agregue peso si no no está correctamente sentado ¿no? la progresión estaría incorrecta también acá los brazos de palanca fíjense que importante seguramente ustedes si proponen ejercicios y si los han hecho obviamente conocen esta progresión de derecha a izquierda en los puyapos las lagartijas más fácil es la de la derecha y mucho más difícil la de la izquierda si el punto de apoyo son los pies en este caso incluso hasta podemos cuestionar la imagen porque en la de la derecha el punto de apoyo serían las rodillas en realidad también apoyan los pies pero en relación a esta palanca las rodillas es el primer punto de apoyo en relación al centro de gravedad la imagen de abajo amarilla con la estrellita roja que representa el centro de gravedad sería la vista superior las P serían la potencia el apoyo de las manos y las F el apoyo de los pies el fulcro de las palanca fíjense la estrella está muy próxima del fulcro acá si quieren esta imagen la tomé de Fernaclerio él pone el brazo de resistencia 3 el apoyo en los pies la base de sustentación es pequeña pero como ven el brazo de resistencia es mucho más pequeño que en la imagen del medio y la de la izquierda en la imagen del medio la base de sustentación se ve empleada en el suelo por la base de la silla donde está apoyada la persona y obviamente su centro de gravedad su proyección cae con un brazo de resistencia en relación al apoyo de los pies un poco mayor que la de la derecha y mucho más aún más cerca de la potencia menos eficiente es la ventaja mecánica de esta palanca porque está más cerca de la potencia el centro de la gravedad lo ven en la imagen de la vista superior las que están de amarillo la estrella está más próxima a P y más lejos de F que en la del medio y que en la de la derecha entonces tengo que hacer mucha más fuerza obviamente demandada en este caso fundamentalmente por los músculos pectorales entonces tienen analizando desde la mecánica fundamentando por qué estos ejercicios son más intensos y pueden establecer una proyección ¿no? ¿hay alguien más que quiere entrar? ahí está bien a ver ¿cómo venimos hasta ahora? los voy perdiendo vienen más o menos siguiendo bien bueno bien bien perfecto bien profe seguimos pido disculpas quizás esta esta charla daba para para dos charlas una pesada por decirlo así con todas las cuestiones que tienen que ver con la mecánica y otra mucho más por lo menos desde mi punto de vista más amena más rápida que tiene que ver con lo que estamos viendo ahora y lo que continúa bien seguimos con base de sustentación proyección del centro de gravedad y ya empezamos a ver algunos ejemplos es muy común y hago una salvedad también que lo dije en la charla anterior que y otra vez me olvidé Juan y David de agradecerles la invitación empecé apurado y una vez más les agradezco la invitación y en la charla anterior remarqué a mí me gusta verlo así que el error es una instancia de aprendizaje el problema no es equivocarse sino que hacemos con el error obviamente y espero brindarles información nueva o una mirada distinta que los haga reflexionar sobre su accionar y la mejoren si no les muestro nada diferente ustedes van a decir para qué tomé esta charla entonces que ustedes detecten que se equivocaron es buenísimo porque es una instancia de aprendizaje que reflexionen sobre lo que hacían y por qué lo hacían es excelente insisto porque van a mejorar y van a mejorar sus entrenados y ustedes en sus entrenamientos entonces cuestionemos lo que conocemos yo no nací sabiendo estas cuestiones estos temas y me equivoqué muchísimo también con con estos puntos fíjense en una extensión de codos la imagen de la de la izquierda encontramos muy común en los gimnasios súper común los pies juntos para qué acá hay un tema de objetivo y un entrenador me dirá no porque yo quiero generar inestabilidad le achico la base de sustentación perfecto excelente le estás achicando la base de sustentación y otro entrenador me dirá y porque el ejercicio es así ¿quién te dijo que es así? fíjense todo lo que genera esto achico la base de sustentación si achico la base de sustentación por acción y reacción algún movimiento compensatorio tengo que hacer si quiero levantar más carga hay un error de objetivo que es más intensidad de trabajo ¿ok? en este caso el centro de gravedad acá tienen otra vez la vista superior de los apoyos en verde ¿no? creo que es verde soy daltónico así que en la imagen superior los pies juntos a la izquierda y los pies separados en el centro y separados y en desliz o en estocada si se quiere a la derecha el punto amarillo refleja el centro de gravedad o la proyección del centro de gravedad sobre la base de sustentación y la flecha blanca arriba representaría las fuerzas sobre la polea ¿no? sobre el manubrio las pequeñas flechitas que se ven a la izquierda en la primera imagen de la izquierda valga la redundancia de los pies juntos representa el borde de la base de sustentación la parte anterior de los pies los dedos de los pies si quieren la punta de los dedos de los pies y la distancia con la proyección del centro de gravedad lo que daba se acuerdan el ángulo de caída el plano que atraviesa el centro de gravedad centro de masas y el plano en este caso frontal de la punta de los pies daba el ángulo de caída obviamente esta distancia supone que hay un ángulo de caída muy pequeño ¿sí? lo que va a hacer que tenga menos estabilidad o sea tiene una base de sustentación reducida un centro de gravedad adelantado para poder resistir la acción y reacción de la fuerza que va a aplicar en la polea y el ángulo de caída muy reducido va a generar seguramente movimientos de balanceo para mantener la estabilidad y además este sujeto si lo ven está obviamente inclinado está levantando sus hombros ¿por qué? porque está levantando más su centro de gravedad ¿no? intentando superar o alcanzar la resistencia que sería el manubrio ¿no? lo trata de subirse al manubrio para poder soportar la resistencia la intensidad que está manejando con los lingotes y fíjense que como la fuerza no le es suficiente porque seguramente la resistencia es superior a su fuerza a la que puede aplicar en ese momento quizás por fatiga no sé los codos se le separan del tronco lo que supone que está demandando también a los músculos pectorales no solo a los tríceps o sea no está haciendo un ejercicio analítico de tríceps como se supone que sería este ahora si ustedes me dicen estoy entrenando un luchador y yo quiero que tenga una acción de pectorales buenísimo es cuestión de ustedes como entrenador decir para este sujeto yo aplicaría ese ejercicio ahora si lo que lo analizamos desde cuál es el objetivo genérico de este ejercicio que es analítico es muy articular la base de sustentación sería incorrecta porque nos genera esta tendencia al balanceo por la pérdida de equilibrio y la acción muscular sería incorrecta porque lo que se supone que vamos a trabajar serían los tríceps fíjense en la imagen de los apoyos a la derecha adelantar un pie hace que la distancia del borde de la punta del pie más adelantada con respecto a la proyección del centro de gravedad sea mayor lo que incrementa el ángulo de caída para con esta fuerza cuidado Profe le interrumpo un ratito ahí una chica salió y va a volver a entrar porque no le activaba el audio no se le activó el audio ahí la vi perdón me distraje con la presentación ahí la acepté bueno muchas gracias no por favor bueno entonces agrando el ángulo de caída tengo más base de sustentación y un punto importante la orientación de la base de sustentación es distinta quizás si comparamos la imagen del ahí creo que entra alguien más a ver ahí está quizás si comparamos el tamaño de la base de sustentación del medio con la de la derecha es la misma pero la orientación de esta respecto a la fuerza acción y reacción que voy a estar generando o que voy a estar aplicando es distinta entonces va a ser mucho más estable esto no da lo mismo que yo me pare como la imagen del centro con los pies separados ancho de hombro esté de pie y venga alguien y me empuje de adelante o de atrás a que me empuje de costado ¿por qué? porque mi centro de gravedad va a estar supuestamente en el medio de esta imagen y voy a tener una distancia mayor de mi centro de gravedad hacia el lado donde viene la fuerza ¿se entiende? fíjense si me siguen con el puntero del mouse el centro de gravedad si yo estoy de pie olvídense del ejercicio de tríceps estaría donde está el puntero del mouse si viene una fuerza lateral la distancia entre el borde externo del pie y el centro de gravedad será mayor que si viene una fuerza de frente supongamos del borde externo el borde de la base de sustentación y la proyección del centro de gravedad esta distancia sería menor a esta bueno acá lo mismo lo que hice fue incrementar esta distancia en relación a la fuerza que voy a recibir y aplicar bien ahora quizás sin tanto análisis técnico pero es el que nos fundamenta vemos este sujeto y decimos algo está haciendo mal el que tiene experiencia dirá no acá hay otro grupo muscular participando algo raro hay con los hombros se mueve demasiado porque seguramente en el video lo saqué una imagen ah no este era un video que corté él se movía se mueve demasiado algo raro hay bien y para los que estuvieron presentes en la charla pasada había quedado el tema de las rodillas de los puntos de los pies en las sentadillas si pasaba no pasaba que yo les dije que debe pasar bueno este es un trabajo y tiene que ver con el rango de movimiento limitado el objetivo si ustedes buscan en instagram van a ver un montón de ejercicios especialmente chicas que se supone o lo hacen para entrenar los glúteos como la imagen B hacen esas sentadillas así o hasta a veces se quedan en flexión de cadera y no suben del todo para mantener cierta tensión isométrica y no hacen las sentadillas como sería lo ideal en la imagen este trabajo evaluaron deportistas poniéndoles como está en la imagen B una limitante para que no pasen la rodilla por sobre la punta de los pies los obligaban a no pasar la rodilla por sobre la punta de los pies y en la otra tenían buena técnica los dejaban hacer una sentadilla donde la rodilla superaba la punta de los pies ¿cuál es el concepto que es lo que se dice de por qué la rodilla no debe pasar la punta de los pies? bueno porque aliviana el torque a nivel de la rodilla a ver yo no sé si ahí está acá me quedó en la imagen como debo haber tomado el lápiz y anoté algo ahí está ahí lo borré bueno claro sí es cierto aliviana el torque sobre la rodilla pero en un 21.8% al mismo tiempo incrementa en un 1.073% el torque de la cadera lo que repercute negativamente a nivel de oh se me fue ahí está a nivel de riesgo de lesiones en la zona lumbar entonces no sé qué piensan ustedes le aliviana el 21% en la rodilla y le recargo un 1.073% en la zona lumbar que ya es una zona clave para el riesgo de lesiones en general mucha gente sufre dolor crónico de espalda en la zona lumbar o le permito que supone la punta de los pies y de última si no puede hacer esa sentadilla ahora la vamos a ver más adelante que no la haga ¿por qué tendría que hacerla? si el entrenamiento supone que respeta la individualidad y vamos a armar como entrenadores progresiones y regresiones para eso bueno otros trabajos también recomiendan que la sentadilla no debe ser restringida es decir no debe proponerse que las rodillas no pasen la punta de los pies entonces ustedes me pueden decir bueno pero si yo quisiera hacer un trabajo para terminar de fatigar los glúteos podría capaz que con una resistencia muy liviana podría ser una estrategia eso ya es una decisión del entrenador pero si lo vamos a pensar sentadilla pasando rodilla punta de los pies rodilla atrás no sería lo recomendable la evidencia científica lo demuestra bien y sobre lo mismo por un lado a la izquierda hay personas que tienen limitantes en el rango de movimiento ¿sí? y bueno y a esas personas las trataré con ejercicios auxiliares con progresiones y regresiones con prehabilitation o sea ejercicios de prehabilitación deportiva hasta tanto pueda hacer la técnica correcta y si no puede ejecutar una técnica correcta ¿no ejecutará ese ejercicio? es sencillo por ejemplo un ejemplo muy visto en los gimnasios y es mi caso yo tengo una limitante en el tobillo a mí me cuesta adelantar la tibia en las sentadillas entonces claro ¿qué termino haciendo? por más que corrija la postura y todo activando mucho más los glúteos en las sentadillas que en la rodilla y las sentadillas aunque tiene momentos de cadera dominante es un ejercicio de rodilla dominante es un ejercicio para cuádriceps hablando groseramente si las rodillas no se adelantan obviamente este incremento en el torque en la cadera refleja eso hay una mayor activación de los glúteos ¿no? las personas que tenemos esta limitante debemos usar suplementos en los talones ahora ¿quiere decir que nos quedemos solo con eso? no en lo posible haré ejercicios para mejorar mi movilidad de tobillo y que ese suplemento en los talones cada vez sea menor incluso estas limitantes en el movimiento estos problemas técnicos y un incorrecto control motor es lo que proponen muchas organizaciones y autores como valoración funcional el FM Functional Moving Screen el FMS la Asociación Nacional de Medicina del Deporte proponen en sus evaluaciones las sentadillas los push-ups o las planchas entre otras ahí puse dos ejemplos también de deportistas que evalué fíjense es muy fácil darse cuenta que tienen limitantes ¿no? la curvatura en la zona lumbar la flexión de rodillas no es mucha porque si no empiezan a levantarlos en las sentadillas me refiero los talones en los push-ups o las planchas la posición de la cadera no está alineada con los hombros y los tobillos entonces puedo detectar alteraciones hiperactivación o hipoactivación de ciertos grupos musculares y trabajar en consecuencias tratar de disminuir estas limitaciones pero obviamente nos guste o no aún los clientes que van para el fitness y que van como les decía en la charla de la vez pasada que buscan un cuerpo para armar dicen yo quiero más bíceps yo quiero más glúteos yo quiero más pectorales como que eso fuera todo y el resto del cuerpo a veces no lo trabajan no piensan en un desarrollo armónico no piensan a veces en un fitness como un todo un wellness un bienestar del cuerpo piensan en cuestiones exclusivamente porque no quiero decir que no tengan algún punto pero exclusivamente estéticas para ellos es un problema decirles no, no vos más adelante de los otros que a veces es personas que se cuidan mucho de la imagen de los demás decir no vos sentadillas no pero yo levanto 100 kilos sí, pero vos sentadillas no hagamos trabajo de movilidad de tobillo hagamos trabajo de movilidad de cadera ¿por qué? porque te está faltando ese rango de movimiento para poder hacer una sentadilla como corresponde y en este sentido entender también el respeto por la individualidad también estas imágenes me las cedió Eugene Lockie de su Instagram y me gustó mucho porque pone todas estas son correctas en la imagen de los despegues de peso muerto a la izquierda y fíjense que son todas posiciones del cuerpo del tronco distintas y en otra en otro slide en otra diapositiva de Instagram él pone esto ¿no? que las personas que suelen ser más altas tienen tendencia a levantar más la cadera que las más bajas en el momento de realizar el despegue de peso muerto entonces es importante lo que les venía diciendo detectar las limitantes en los rangos de movimiento trabajar sobre esas limitantes y a su vez respetar la individualidad ¿por qué le voy a pedir a una persona que tiene que es muy alta que baje sus caderas si anatómicamente está impedido ¿no? es como las personas que dicen también hay una cuestión en la sentadilla las personas que tienen una tibia corta o una tibia más larga ¿a cuál le cuesta más adelantar las rodillas? bueno ¿por qué no utilizar en ellos respetándose en individualidad un suplemento para los talones para que puedan adelantar la tibia y superar la rodilla a la punta de los pies? y algunos ejemplos de errores y ahora supongo que el que quería la parte más práctica pese a la virtualidad le va a resultar más ameno errores de objetivo de magnitud de carga respecto a la intensidad en la primera imagen de arriba de la izquierda fíjense muy común también le damos una mancuerna y le decimos que haga los los abdominales con una resistencia extra la flecha amarilla hacia abajo representa la resistencia la línea gris y el triángulo el fulcro a nivel de la cadera y la línea gris el brazo de resistencia de esta palanca que sería el cuerpo el tronco y los brazos ¿no? la línea roja naranja que va hacia arriba la fuerza de los abdominales pero aquí no solo están involucrados los abdominales porque en ese movimiento rotacional de subir fíjense que termina moviendo los brazos cuando está sentada y obviamente aunque la inercia es mayor porque tiene más masa sobre los brazos con un brazo de resistencia mayor de palanca me refiero a la palanca actúan otros grupos musculares para poder movilizar mover los brazos y en esa acción generar más inercia dinámica más movimiento para poder sentarse ¿no? entonces en realidad sí, claro el brazo de resistencia es mayor hay un punto en donde la fuerza que tiene que hacer es mayor pero después se termina ayudando para poder sentarse ¿para qué le vamos a dar ese ejercicio? ¿no? podemos pensarlo de otra manera también ya voy a hacer un comentario pero no tendría mucho sentido ahora bien si estamos pensando en alguien que quizás requiere como les dije no sé un jugador de fútbol y estamos pensando en la acción del saque lateral puede ser quizás después habría que ver qué implicancias tiene esto a nivel de la zona lumbar ¿no? Stuart McGill tiene un montón de trabajo sobre sobre esto y en su libro el mecánico de la espalda lo trata sobre el riesgo de lesión en la zona lumbar por este tipo de ejercicios quizás en ese contexto les decía sería una alternativa más yo no sé si lo usaría pero sería una alternativa más pero en una persona que va para el fitness no le encuentro mucho sentido más para una musculatura que se supone que genera estabilidad del tronco ¿no? en la imagen debajo esta a la izquierda fíjense es similar al de la sentadilla española que les había mostrado antes utiliza un disco claro hay que soportarle al disco o sea hay una acción de los brazos para soportarlo ¿no? en este caso de los deltoides provoca una fatiga claro pero se supone que el ejercicio es para la musculatura abdominal y el disco está pasando del otro lado digamos del punto de apoyo del fulcro entonces es como el caso de la izquierda de la sentadilla española ese disco no tiene mucho sentido al contrario me está ayudando también a levantarme ¿no? y en el caso de la imagen de la derecha abajo el disco sobre el pecho y algunos peor lo ponen en la zona abdominal ¿no? ¿para qué le voy me pregunto yo ¿para qué le voy a proponer el disco en esa posición si aún no le he propuesto las manos sobre la cabeza? o los brazos extendidos con manos juntas si se quiere también sobre la cabeza para como en el caso de la chica que les decía que tiene la mancuerna la primera imagen que vimos para incrementar el brazo de resistencia obviamente sin hacer el movimiento de balanceo de impulso de mover los brazos que los hombros queden fijos que trabaje abdominales con los brazos así o acá ¿no? entonces estos son desde mi punto de vista de la mecánica acá lo estamos viendo errores y muy comunes en el gimnasio claro y después decimos ¿y qué disco te pusiste? ¿el de 15 o el de 5? ¿no? ¿cuántos abdominales hiciste? como que también la cantidad fuera reflejo de me causaba mucha gracia que conocí a un jugador de fútbol que me decía yo todos los días hago 200 abdominales y lo puse a hacer abdominales esos que se toman de los pies del compañero y levantan la cadera pero justo no puse imagen de ese se me escapó no hay un movimiento de cadera este es supongamos a ver pongo acá en la imagen este es el cuerpo de la persona y estos son los pies algunos hacen esto y suben ¿no? acá estaría la cabeza de la persona hacen esto y suben lo que yo le pedí es que se quede con los pies acá yo estaba parado acá él se agarraba a mis pies y le puse mis manos como simulando un aro para que sus pies suban y bajen haciendo este gesto entre mis manos obviamente le impedí hacer esto y llevar más su centro de gravedad sobre el fulcro sobre el apoyo ¿se entiende? sobre sus hombros se lo mantenía ahí y pudo hacer cuatro y no pudo hacer más pero el abdominal es de todo tipo hacia 200 por día ¿no? tiene que ver con esto de interpretar desde la biomecánica a los gestos y pensar que en el caso de la musculatura del tronco el objetivo primario sería la estabilidad ¿no? también tiene que ver con un error justamente en esto en los objetivos ¿por qué voy a hacer abdominales rápidos? y estos son errores comunes en los entrenadores insisto no se tomen si alguno está cometiendo estos errores no se lo tome personal ni se me ocurre cuestionarlo sino explicar otras cosas para que reflexionen sobre sus prácticas y algunos dicen no porque quemo más grasas no el balance energético es el que me hace un balance energético positivo o negativo a lo largo del día es el que me hace quemar entre comillas grasas reducir el tejido adiposo y no hacer 200 abdominales es un trabajo espectacular hecho en mujeres con tomografía computada sobre cómo se reduce el tejido adiposo en todo el cuerpo con ejercicios para todo el cuerpo y con muchos trabajos de abdominal se reducía también en todo el cuerpo además de en la zona abdominal en relación a las calorías gastadas ¿no? así que hacer hay una persona que conozco que va al gimnasio y le molestan los rollitos al costado y hace con la polea también súper cuestionable tampoco puse imágenes de ese pero bueno se toma de una polea de un lado y hace este ejercicio de inclinación lateral muchísimas veces para quemar la grasa de los rollitos prestemos atención a los objetivos muchas veces este tipo de trabajo de la musculatura del tronco está incorrectamente planteado desde los objetivos ahora bien de acuerdo a lo que estuvimos viendo ¿quién se anima a comentar algo sobre lo que hay aquí? también un ejercicio muy común en el gimnasio ¿alguien observa algo que le llame la atención? ¿que se anima a comentar? yo tengo el chat cerrado si se animaban a comentar no los iba a ver ahí está bueno nadie se animó ahí voy muestro primero objetivo lo que estábamos hablando si busco estabilidad del tronco por ahí no sé sería cuestionable les dije al principio hay cosas que no están ni bien ni mal tienen que ver con el planteo del entrenador pero por lo menos sería cuestionable el gesto ¿no? ¿por qué? si lo que yo busco es estabilidad del tronco y trabajar toda la musculatura abdominal pero bueno la magnitud de carga ¿por qué? porque cuanto más peso levante mejor se supone ¿no? se mal supone bien fíjense en la imagen de la de la izquierda tenemos el triángulo representa me quedé con las palancas porque es lo más fácil de interpretar el triángulo representa otra vez el fulcro el punto de apoyo el segmento amarillo es el brazo de resistencia ¿ok? desde el agarre de de la soga y la fuerza es la flecha amarilla que va de arriba hacia abajo la línea que va del fulcro hacia arriba naranja sería el brazo de potencia es decir desde la acción de los músculos ahí no me salió la flecha esa roja debería tener fuera del tronco la punta hacia abajo ¿no? es una flecha porque es la acción de la musculatura abdominal en la flexión del tronco sería el brazo de potencia esto la acción la contracción de los músculos abdominales haría una flexión del tronco tal que genere el descenso de la soga siempre y cuando la cadera quede en la posición que está ¿qué hizo la chica? llevó el centro de gravedad hacia atrás fíjense en la cadera las dos flechas rojas representan más o menos el centro de gravedad atrasado el brazo de potencia incrementado hacia el otro lado no hacia al frente del cuerpo sino hacia atrás la acción de la musculatura de los abdominales en la otra flecha que está sobre el centro del tronco de la chica y el brazo de potencia reducido porque obviamente llevó parte del tronco del otro lado del punto de apoyo del triángulo entonces ¿qué estamos haciendo? ¿para qué? ¿no? probablemente si quisiéramos hacer este ejercicio a la chica en cuestión le podríamos reducir la intensidad lo de la magnitud de la carga quizás usar una banda elástica quizás usar un solo lingote y tal vez en vez de llevar el centro de gravedad hacia atrás lo mantendría en posición no movería el fémur y si habría una flexión del tronco hacia adelante que es la intención al menos o lo que se esperaría del gesto cuando uno lo ve a la izquierda ¿me siguieron con el análisis? sí perfectamente Ignacio bien buenísimo y destaco de vuelta lo mismo porque no quiero que nadie genere sensibilidad equivocarse es una excelente instancia de aprendizaje mis mejores aprendizajes fueron con unos errores unas macanas terribles desde el punto de vista del tel bueno en la vida diaria pero hablando en el entrenamiento también y y a veces hay cuestiones o sea no quiere decir que ustedes digan esto el día de mañana y digan que mal ese entrenador no, no primero está aprendiendo como estamos aprendiendo todo y segundo quizás en su planteo de objetivos está correctamente planteado cuidado ¿sí? es para que lo repiensen ustedes cuando ustedes quieran proponer ejercicios y errores comunes bueno esto es visto también a diario ¿no? el tema de la neutralidad de la posición de la columna dijimos que no hay una posición exacta fija pero obviamente en estas dos imágenes que les estoy proponiendo la de la izquierda y la de la derecha hay una notoria curvatura en la zona lumbar la de la derecha la de la izquierda perdón está exagerada porque justamente lo que querían mostrar son errores comunes y no está tomada en el momento del error esta persona está simulando el error en un pres de hombros pero la imagen de la izquierda la tomé de Instagram la chica cree que está entrenando muy bien es más está poniendo como modelo del ejercicio fíjense esa curvatura lumbar y también se podría inferir que tiene los pies juntos otra vez este tema del balanceo y bueno tiene que ver también con otras cuestiones el mostrar porque se está poniendo como modelo con una flexión de cadera una postura que no es para nada natural normal al contrario si lo viéramos como personas que atienden a la funcionalidad y a la salud del cuerpo diríamos más que decir esta chica es bonita que bien lo que está mostrando diríamos esta chica tiene severos problemas en su columna vertebral y en su movilidad de cadera todo lo contrario a lo que quizás ella quiere mostrar en este caso también se aplicaría lo que vimos de la extensión de codos en la pole alta o sea por qué no adelantar un pie y evitar el balanceo por qué no poner una postura neutra entre comillas en el tronco y activar la musculatura del core se supone que es estabilizadora esta chica podrá hacer 200 abdominales por día 2000 abdominales por día podrá tenerlos todos marcados pero la función estabilizadora de la musculatura del core no está reflejada en este ejercicio esta chica no tiene estabilidad en el core en esto hay encima a ver si se puede dibujar esto no lo analicé a ver si me sale debería haber cambiado de color fíjense soy muy grosero con el dibujo pero lo que se llama tijeras abiertas si hacemos una línea entre la la cadera las crestas celíacas la continuación de las crestas celíacas y las costillas las últimas costillas vemos que está en hay una separación hay un ángulo muy marcado y lo ideal acá si hubiera una mayor activación de la musculatura del core y obviamente pensando en en que la espalda esté neutra es que esto esté mucho más cerrado este ángulo no no me salió la parte de arriba o sea hay un problema de activación de la musculatura del tronco busquen en internet tijeras abiertas como problema postural y van a ampliar un poco lo que les comenté acá fíjense respecto a la individualidad esto es un caso también real de deportistas que entrené situación de entrenador poco tiempo pocos elementos muchos deportistas se terminó y usaban todos la misma no querían ellos aparte de estar cargando y descargando además usaban toda la misma la misma resistencia todo el mismo peso porque aparte competían entre ellos y querían demostrar que que podían el de la izquierda severos problemas con una hiperactividad de los isquios urales fíjense como la el empuje de caderas lo inicia con una una angulación de rodillas mayor que el de la derecha con una mayor participación también obviamente de la musculatura isquios ural que es la más fuerte que tiene y no alcanza extender totalmente la cadera queda una flexión en la imagen de abajo también muestra una una menor actividad de la musculatura del tronco una menor activación que queda como una semi una hiperextensión del tronco se alcanza a ver y mientras el de la derecha este sujeto no debería haber trabajado con esa masa esa resistencia debería haber utilizado mucho menos a veces hasta 100 pesos eso se lo hubiese propuesto para corregir iniciando diferente el ejercicio y encima iniciaba desde abajo lo que es correcto versus el de la derecha que no iniciaba desde abajo pero que su posición de rodillas y pies era mucho mejor y que su extensión de cadera era la la que se esperaba realmente este sujeto estaba activando mucho más sus glúteos que el de la izquierda entonces atender el rango de movimiento los desequilibrios musculares que pueden generar estas limitantes además del rango de movimiento y los niveles de fuerza que cada uno tenga en los gimnasios es muy complicado a veces a algunas personas decirles sacale peso que con eso no podés porque lo mueven igual y te dicen pero si yo lo estoy moviendo sí mal lo mueves pero mal y atender al vector fuerza acá puse dos ejercicios que a veces se pueden suponer que son similares y a veces sí son similares fíjense estas son poleas enfrentadas en la imagen de la sería casi un crossover no está cruzando del todo pero en la imagen de la izquierda ¿verdad? poleas enfrentadas y un press con mancuernas o una apertura con mancuernas en las dos imágenes la de arriba press y la de abajo de la derecha una apertura el vector fuerza viene desde atrás de la persona ¿sí? desde el suelo la persona está acostada viene desde el suelo en cambio en las poleas enfrentadas viene de los costados y a veces en los gimnasios no hay poleas enfrentadas hay poleas dobles es decir son las poleas que están en el caso si fuera esta chica vendrían desde atrás de la chica ¿no? están las dos lingoteras en las poleas y creen que están haciendo un crossover y sería una redundancia del ejercicio podría perfectamente trabajarlo con pesos libres en un press con mancuerna porque el vector fuerza es el mismo ¿se entiende? y acá en este caso el error sería confundir las poleas enfrentadas de la izquierda con el aperturas no son lo mismo los vectores fuerza son distintos el sentido y dirección del vector es distinto bien otra anímense ahora ¿hay error o no hay error? ¿dónde está el error? ¿qué dicen? ¿no se animan a comentar? bueno ahí voy ¿serían el punto de apoyo profesor? bueno bien ¿el punto de apoyo del sujeto? sí bien en redundancia el vector fuerza es el mismo ¿para qué no voy a dar el ejercicio con la polea? cuidado diferente es si lo pongo de pie frente a la polea baja porque el vector fuerza no es totalmente el mismo salvo que el sujeto se pare directamente sobre la polea pero si se para un poquito más alejado de la polea el vector fuerza ya será en diagonal pero en este caso el vector fuerza es exactamente el mismo ¿sí? y ahí puse una aclaración porque destaco atendamos a cuál es el objetivo del entrenador en qué contexto lo puso quizás al sujeto de la derecha si yo le hubiese pedido para proteger la zona lumbar que flexione una rodilla como la posición de los abdominales maguil de los crunch maguil podría estar protegiendo su zona lumbar y decirle bueno porque vos tenés algún problema en tu zona lumbar te resto compresión de los discos intervertebrales y hacés este otro ejercicio como una variante en ese caso podría ser podría ser pero si no es una redundancia y a veces en el gimnasio donde yo voy no es raro que hagan flexiones de codo o curls y después pasen a hacerlo en la polea ¿por qué? y porque sumamos hacemos tres ejercicios de cada uno de cada grupo muscular ajá pero el vector fuerza es el mismo qué gracia dale otro en otro sentido el gesto profesor una pregunta ¿y en el banco Scott sería lo mismo el vector fuerza? en el banco Scott depende el banco hay bancos que están más inclinados bancos que no y el objetivo más que nada del banco Scott es hacer un ejercicio mucho más analítico o sea que haya mucha menos intervención de otros músculos por ejemplo los posturales porque estoy apoyado en el banco se nota mucho más esta diferencia en el momento de angular el momento de fuerza porque claro no puedo mover el codo para atrás está trabado por el banco y puedo trabajar como decía en forma mucho más analítica o localizada acá en el sujeto de la derecha de la izquierda un error común a veces cuando utilizan mucha masa es llevar el codo hacia atrás porque doy participación a otros grupos musculares a nivel del hombro para poder flexionar el codo y lo que hago es lo mismo a ver si puedo otra vez tomar la imagen y tenía una sobre el banco Scott me olvidé de subirla también qué pena bueno era en vez de un banco Scott vamos a cambiar el color y vamos a cambiar el tamaño así se nota mejor estaban sobre un swissball una pelota grande en vez de un banco Scott haciendo eso digo si no me quedan otros elementos o si yo quiero trabajar algo inestable por la pelota bien pero si no me lo apoyo en el muslo trabajo ese ejercicio analítico apoyándolo en el muslo o en un banco inclinado en el respaldo del banco inclinado a veces la creatividad ¿no? por eso puse ahí no es necesario ser demasiado creativo la creatividad nos puede jugar en contra fíjense a ver si puedo graficar si el pulso me da acá tenemos el fulcro ¿no? y el brazo de resistencia ¿cuándo? voy a cambiar de color para que se note vamos con este cuando el ejercicio lo hacen llevando los codos hacia atrás y la flexión ahí lo exagere mucho pero la mancuerna quedaría o la barra quedaría por acá lo que hacen es achicar el brazo de resistencia porque ya el brazo de resistencia no sería la línea amarilla desde la vertical aunque el punto del fulcro estaría acá desde la vertical el brazo de resistencia sería esto solo esa parte y obviamente el llevar el brazo hacia atrás le doy participación al deltoides posterior y a otra musculatura y achico el brazo de resistencia ¿se entiende? ese es otro error común ¿se comprende cuál es el gesto que digo? ¿no? que llevan hacen la flexión pero los coditos se le van para atrás también oye profesor otra pregunta ¿y en un curra araña? ¿cómo es el curra araña? sería en un banco inclinado a 45 grados más o menos apoyando el pecho con barra ah lo que estoy haciendo a ver si lo entiendo es el que te sentás con el pecho en el respaldo del banco claro y hace un curra pero inclinado hacia adelante ajá ahí está ahí entendí bueno lo que estoy tratando de hacer con ese gesto es anular la acción del tronco si no hay balanceo de los brazos porque estoy inclinado hacia adelante entonces los brazos van a quedar los codos van a quedar extendidos en la línea vertical ¿sí? si no lo supero hacia atrás hacia el lado del respaldo del banco a ver si me animo a dibujarlo este sería el banco acá estaría el sujeto mirando para allá ahí acá estaría el pecho algo así sería ahí está sentado este es el banco y acá los brazos y la mancuerna o la barra ¿así sería? ¿se ve? sí, sí no, no se pudo ver porque está se ve que dibujó en negro pero yo seguí las líneas y se pudo entender ah, bueno qué pena bueno lo mismo acá sería el tema del banco la intención del entrenador al proponer ese gesto sería ah, no ahí está no quería que se vea la imagen que sigue y la moví justo sería anular cualquier tipo de balanceo del tronco es una buena estrategia hay que ver para quién pero es una buena estrategia si yo quiero trabajar ejercicios analíticos localizados está buenísimo todo lo que sea anular lo que pasa es que también pensemos esto para el fitness para cuestiones estéticas es excelente pero para el fitness yo quiero estabilidad del tronco yo quiero que el sujeto pueda hacer una flexión de codo manteniendo la postura neutra de la espalda esa neutralidad entre comillas que hablábamos ¿no? entonces en un momento puede ser si lo pienso desde la estética estoy localizando todo el trabajo en los bíceps pero para el fitness tal vez me interesa que demande de la acción de la musculatura de sostén ¿ok? bien y en este se animan si no vieron la imagen que sigue se animan a decir dónde está el error bien nos animaron de vuelta se está temiendo ahí se escucha alguien que habla muy bajito repita la pregunta dice el compañero creo gracias por la aclaración que si se animaban a decir dónde estaba el error el error estaba en que se está ayudando se supone que si hago un despegue de peso muerto rumano con una pierna es porque estoy tratando de aprovecharme de la inestabilidad que genera una base de sustentación reducida para trabajar no sólo la musculatura posterior del muslo sino también los glúteos medios como estabilizadores de la cadera ¿verdad? y encima aquí la chica le está dando énfasis en cierta medida al glúteo mayor por la 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 pierna que va levantada ¿ok? pero de esta inestabilidad que supuestamente está buscando la contrarresta sosteniéndose del soporte de sentadilla bien podría hacer una alternativa si lo que le está faltando justamente es estabilidad es el split leg o un medio paso hacia atrás apoyando la parte de los dedos del pie en una pequeña estocada y hacer el despegue de peso muerto rumano entre comillas a una pierna en esta posición y después ir buscando este este apoyo unipodal completo ¿sí? entonces son este sí sería un error en el objetivo por eso digo está también la tomé de Instagram ¿no? está lleno está para divertirse a lo loco mirando errores y hay una chica encima me parece muy gracioso que miraba en su perfil dice algo así como lo tenía que traducir pero diseñadora creativa de ejercicios tenía un ejercicio ponía estaba trabajando este que se sientan como los abdominales en B y se separan los pies y juntan los pies ¿no? y en el medio colocaba en vez de poner una toalla o no poner nada o poner un cono o una botella de agua que sería lo que tenemos a mano si vamos a un gimnasio era entrenar en casa ¿no? puso una botella de whisky ¿no? era necesario realmente una botella de whisky o sea no pongas nada ¿no? bueno y su perfil dice diseñadora creativa de ejercicios a veces este creo que por variar y por ser creativos nos desborda la creatividad y se nos escapan los detalles en este si el objetivo era como digo aprovecharse la inestabilidad de la acción este contralateral de la mancuerna versus el apoyo para activar los glúteos medios y glúteo mayor en la extensión de la cadera en la pierna libre le está errando con el sostenerse ¿no? Bien y respecto a la estabilidad también importante saber interpretar la bibliografía aquí en este trabajo me pareció súper interesante para destacar esto ¿no? En este trabajo lo que hicieron fue 8 repeticiones al 60% de un RM en un en un rango en una tasa de 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 contracción excéntrica concéntrica de 2 y 2 o sea 2 segundos para bajar la barra en el press de banca 2 segundos para subir y midieron la electromiografía de un montón de grupos musculares de la acción principal de los pectorales deltoides los tríceps y posturales del corpo ¿no? El recto anterior del abdomen creo que está ahí el oblicuo externo del muslo también el recto femoral a ver qué más dice bueno el tríceps lo dije los pectorales las fibras bajas fibras pectoral mayor en fibras bajas fibras medias bueno y fíjense en las columnas negras está representado el press de banca con el apoyo de los pies en el suelo y en las columnas más claras grises el press de banca con los pies levantados lo que descubrieron estos autores es que la actividad de la estromiográfica de tener los pies levantados es mucho mayor o sea la activación muscular es mucho mayor en los pectorales en los tríceps y en la musculatura del core además de la del muslo porque obviamente tengo que sostener la posición de los pies elevados que con los pies abajo buenísimo si yo quiero más activación de los pectorales hay una diferencia si yo quiero como les dije en el ejercicio que me habían comentado es la araña donde tengo un apoyo del tronco si yo quiero por el contrario activar en forma con la acción que corresponde estabilizadora del tronco la musculatura del core es mejor levantar los pies pero esto está por eso digo hay que tener lectura crítica evaluada el 60% de un RM no al 80% no al 100% no con fatiga previa y no supone un trabajo obviamente con cargas muy altas y máximas si yo quiero mejorar mi fuerza máxima probablemente lo que buscaré es una posición en donde la musculatura del core trabaje como estabilizadora pero que no me no me reste dominancia no tenga tanta acción y sea más estable la postura porque justamente las piernas levantadas implican una base volviendo al concepto de base de sustentación y puntos de apoyo mucho más reducida por eso es que se activa de otra manera la musculatura del core porque hay más inestabilidad que con los pies abajo entonces ser críticos con esto que estoy buscando además del pecho quiero trabajar pecho ok y respecto a la demanda de los otros grupos musculares lo que les decía de los agonistas al principio cuando empecé la charla de los errores de objetivo los agonistas los sinergistas los estabilizadores que acción van a tener que importancia le doy a eso en pensar hoy te toca press de banca ajá con pies arriba o pies abajo si o fíjense un press de banca que no está acá con el banco transversal si se pudiera en este tipo de elementos con las columnas la jaula de sentadilla se puede y haciendo un puente de cadera haciendo una elevación de cadera solo apoya los hombros en el banco en posición transversal respecto al tronco el sujeto tiene que activar sus glúteos para mantenerse arriba y además le pido que haga un press de banca los que vean en mi instagram hay varios ejercicios sobre eso el año pasado en Chile tuve un jugador que tenía problemas con la activación de su glúteo mayor entonces le daba ese tipo de ejercicios incluso a veces le pedía que haga un press de pecho con mancuernas unilateral los he subido a las imágenes pero bueno voy a esto tiene que ver con el objetivo en ese momento sí quise ser creativo para esta debilidad que tenía el deportista pero cuando lo propongo al ejercicio tengo que pensar estos detalles y la lectura crítica de los trabajos de investigación y algo que me pareció interesante destacar ¿qué creen ustedes? a ver si participan acá más que en las otras ¿qué produce mejor efecto electromiográfico mejor activación muscular cuando están haciendo el ejercicio? enfocarse en el músculo activo es decir pensá por ejemplo en el curl en la flexión de codos esa analítica o concentrada que le dicen que se le apoyan en el muslo o si quieren en el banco Scott ¿qué creen que produce más efecto a nivel electromiográfico? mientras lo estoy haciendo pensar en el bíceps concentrate en el bíceps mirar como trabaja el bíceps en un espejo mirarse en el espejo como estoy haciendo el ejercicio o concentrarme en ese peso yo lo puedo mover y lo tengo que mover levantar a mancuerna así en genérico esos tres puntos me concentro y pienso miro el espejo y me miro no quiere decir que corrija la técnica con el espejo en algún momento sino solo me miro como lo estoy haciendo para activar más la musculatura o pienso en mover el peso pienso en tirar de la polea de las odas pienso en empujar la barra en el perez de banca ¿qué creen ustedes que produjo mayor efecto electromiográfico? yo pensaría que el pensamiento en el bíceps enfocarte en el músculo claro enfocarte mente músculo para mí un poco de los tres bueno pero vos le decías a los tres no sé te pregunto capaz que sí porque como que como que los tres va ayudando o sea primero pensar en el movimiento hacerlo yo creo que por ahí mirar en el espejo es como que ayudó la visualización de cómo va trabajando el músculo bien yo les voy a mostrar pero más es fácil en los otros en el primero y en el último en este en este con un poco de propriocepción ¿no? claro fundamental tener propriocepción para la corrección técnica eso sí fundamental pero este trabajo lo hicieron en ejercicios monarticulares y en ejercicios multiarticulares y lo que descubrieron los autores es que la actividad electromiográfica era mayor cuando pienso en aplicar la fuerza o sea agarrá la garra de pecho y modela agarrá la soga y traccioná o la barra y traccioná agarrá la manquierna y modela eso producía una mayor actividad electromiográfica versus usar el espejo y versus concentrate en el músculo que está concentrate en el dorsal concentrate no no explican los autores por qué llegaron a esta conclusión las suposiciones podrían ser muchas humildemente yo creo que quizás no todas las personas pueden interpretar la ubicación de los músculos y esto de la propriocepción a veces no todos lo pueden tener desarrollado o tan desarrollado y que es mucho más grotesco grosero si se quiere pensar en lo concreto es decir tengo que mover este peso tengo que empujar esta barra por eso supongo que este foco externo que llamaban los autores foco externo espejo y foco interno producía una actividad electromiográfica mayor no quiero decir que en algún momento yo no utilice el espejo para decirle mirate tal error pero aplicando fuerza es muy difícil prestar atención al gesto en un espejo en donde a veces me produce muy gracioso no me animé a tomar una imagen porque me pareció invasivo pero en el gimnasio que voy es muy común que las chicas que hacen despegue de peso muerto rumano no sé por qué voy recreativamente no trabajo ahí lo hacen de lado al espejo o sea dejan el espejo en un costado y se miran en el espejo o sea están mirando para el costado o sea cómo voy a interpretar mi técnica cómo voy a analizar mi técnica si ya desde el vamos estoy mal parado porque estoy mirando para el costado en vez de tener la cabeza al frente en la sentadilla si la vista tiene que ir dos metros adelante más o menos al piso cómo voy a hacer la técnica correcta porque la posición de la cabeza me lleva al tronco si estoy mirando al frente en el espejo insisto es una interpretación personal no quiere decir que en algún momento no aproveche el espejo para decir mirate acá corregí esto pero piénsenlo en situación de fatiga con una alteración de la posición de la cabeza mucho más práctico es y hay un montón de aplicaciones que incluso pueden corregir los errores así haciendo gráficas con los colores y demás mucho más práctico es filmarlo y mostrarle después la filmación incluso hay una en donde se continúa también en el Instagram tengo varias que te sirve para medir la velocidad de la barra continúa la línea del punto que vos quieras destacar por ejemplo el centro de la barra y te lleva la línea en el momento de la ejecución de la filmación del gesto bueno y como cierre les dejo algunos comentarios finales primero me gusta la imagen esa todas las generalizaciones son erróneas incluso esta seamos cuidadosos con eso seamos respetuosos y cuidadosos cuando vemos a un entrenador proponer ejercicios porque no sabemos en qué contexto lo está haciendo y cuando lo hagamos nosotros tengamos en claro cuál es la orientación cuál es la magnitud de la carga que pretendo qué demanda de los grupos musculares qué complejidad estoy suponiendo para esa persona y concretamente en el ejercicio eso sería más en el diseño la posición del cuerpo la estabilidad del tronco la base de sustentación y el centro de gravedad esos serían respecto a la posición del cuerpo puntos fundamentales y en la ejecución los movimientos auxiliares si hay balanceos algo no está bien salvo que sea parte de la técnica ¿no? esperada pero probablemente si hay balanceos algo no está bien respecto a la acción estabilizadora de los músculos de sostén pensemos en palancas y en vectores de fuerza en la sumatoria de las fuerzas y respetar la individualidad detectar las limitantes o sea si veo que hay un balanceo puedo aprovechar esta situación para detectar que hay un problema a nivel de control del core de control de estabilidad del core o un problema en el planteo del ejercicio está mal planteado el ejercicio pero podría detectar esto como el functional moving screen o las valoraciones funcionales de movimiento los distintos protocolos que hay y establecer estrategias para superarlas obviamente una persona poco activa que no estuvo realizando entrenamientos o incluso una muy activa es muy común también en personas que han entrenado muchos años deportistas profesionales vienen con una sobreactivación de ciertos grupos musculares típicas para cada deporte entonces requiere de ejercicios de prehabilitación requiere de ejercicios auxiliares para trabajar grupos musculares que no se han trabajado o que no se activan eficientemente en algún momento en algún gesto así que serían los tres puntos a prestar atención cuatro con lo de proponer los ejercicios bueno acá les dejo me gustó esa frase que le había puesto para una charla vieja sobre el mismo tema muy muy vieja era un poco más resumida y en otro contexto en deportes de resistencia el sentido sinestésico es fundamental el sexto sentido que no lo nombramos el sinestésico porque siempre nombramos los que son esteroceptores los que tienen que ver con los esteroceptores los sentidos de los que percibo el mundo externo el sinestésico es lo que percibo el interno es importante para lograr una técnica óptima y lo había dicho alguna compañera pero el entrenador tiene que colaborar con su séptimo sentido que es el sentido común dicen algunos que es el menos común de los sentidos así que les dejo mis contactos y la bibliografía después cuando les pasen las diapositivas tendrán en detalle para analizar lo que fui poniendo de referencia me olvidé también al principio de comentar que en las diapositivas que referencié algún trabajo estaba la la cita la cita del autor y el año pero acá está completa para que si lo quieren leer directamente como corresponde y hacer su propia interpretación así que bueno les dije arranqué medio rápido otra vez como la en la charla anterior me olvidé de enfatizar el agradecimiento a Juan y a David a Ifar por otra oportunidad a ustedes los que han estado ahora la paciencia que me han tenido sobre todo en la primera parte que me imaginé que a alguno capaz que se le hacía un poquito pesada y que son temas para para leer con calma y si tienen alguna duda respecto a lo que hemos visto no tengo problema en que charlemos un ratito bueno profe excelente muchísimas gracias a usted nuevamente por aceptar nuestra propuesta así que desde el equipo Ifar estamos muy agradecidos a usted y a todos los chicos que se sumaron a la charla del día de hoy excelente como siempre muchas gracias Ignacio muchas gracias a todos los presentes alguno alguna duda alguna consulta que quiera hacer algo que le quedó no por mi parte no Franco Bronsoni habla la verdad que espectacular la disertación de Ignacio muy profesional entendible muchas gracias Ifar también bueno gracias Franco de mi parte estuvo muy buena la charla gracias por todo el contenido estuvo muy fructífera en la casa bueno buenísimo Daniel gracias gracias entonces a todos al parecer no hay dudas así que bueno nos estamos viendo en la próxima charla así que muchísimas gracias nuevamente Ignacio excelente disertación y gracias a todos ustedes por estar presentes así que sin más que tengan un excelente fin de semana y que la pasen bien bueno muchas gracias espero les pase el calor que le estaban sufriendo dice que viene lluvia así que acá está lindo ahora ya sigue nublado así que les mando la lluvia para allá bueno un abrazo muchas gracias de vuelta Juan y David y a ustedes también por la presencia espero nos volvamos a encontrar en alguna otra oportunidad saludos claro claro que sí gracias gracias chau chau bueno gente lo despedimos que tengan un excelente fin de saludos para todos y nos vemos pronto chau 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 chau